Un músico excepcional, considerado como el padre del movimiento grupero en México, el rey de los reventones populares. Rompió récords de asistencia en México. Su exitosa carrera traspasó fronteras. Nadie pudo derrotarlo. Rigo se convirtió quizá en el mayor fenómeno musical de los 70 y principios de los 80. Sus éxitos calaron hondo en el corazón de sus fanáticos. Hola que tal amigos bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En los siguientes 15 minutos hablaremos sobre como un muchacho, que venía de una clase media baja, logró convertirse en el ídolo de las multitudes. La tarde caminando por la playa, que bonita te veía vida mía, con sus tenis en la mano y tu mini patarosa y te vienes, te vienes, te vienes. Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar. Nació en Matamoros, Tamaulipas, 29 de marzo de 1946, Ciudad de México, 27 de marzo de 2005. Fue un cantante y músico mexicano conocido también con los sobrenombres de El ídolo de las multitudes, el sirenito, el músico chiflado, el general grupero. Nacido en el seno de una familia humilde, de padre tamaulipeco y madre tejana, un pionero que introdujo instrumentos modernos a la dotación acostumbrada dentro de la música tropical y de la cumbia, guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico, efectos de exampleo, órganos mu y batería eléctrica. Rigo Tobar logró hacer de la música popular un producto moderno sin dejar de basarse en sus formas rítmicas y melódicas musicales. Sarita García Barrón, su madre, le puso el nombre de Rigoberto en honor a un trapecista del Circo Unión con el mismo nombre. Así lo relata Omobono Tobar Cisneros, su padre, en una entrevista. La infancia de Rigo consistió en ayudar a su padre y luego estudiar en la escuela primaria Junco de la Vega, su hermano Silvano, quien ya probaba suerte trabajando en los Estados Unidos, le llevó, por aquel entonces, su primera guitarra eléctrica, una silbetón. Con ella surgió el deseo de Rigo por adquirir el resto de los instrumentos musicales requeridos para formar un grupo. Algunos años después partió a Texas a consolidar sus ilusiones. Su vida en Texas Comienza a trabajar en fábricas de Brunsville y Houston, Texas, y a desempeñar varios oficios como tapizador de tanques de gas, albañil. El 31 de diciembre de 1971, en el mencionado Pan American Night Club, Rigo recibe una invitación para tocar los sábados en un grupo musical llamado Blue Cornets. Los trabajos que Rigo desempeñaba eran acompañados por el estudio del inglés. Con el tiempo perfeccionó el uso de este idioma y adquirió la ciudadanía norteamericana. Su gusto por las diversas culturas e idiomas lo llevó también a hablar otros idiomas como el italiano, el quechua y el francés. En Houston, Rigo escucha música de Black Sabbath, Barbara Streisand, Queen, Bee Gees, Villaspipol, Eltonion, Liberace, Liza Minnelli, Bonellen y Kiss. De aquí nacen tanto su tendencia hacia el rock y su estilo al vestir, pantalones de piel y jeans, chamarra de piel, pelo largo, arracadas y sus inseparables rey van. Uno de los trabajos que tuvo fue el de mesero y barman, fue en ese entonces que se le ocurre formar el trío Recuerdo para amenizar a los asistentes. Debido al éxito de esta agrupación Rigo y sus hermanos, Silvano y Marco, invitan a Roberto Vázquez y a otros amigos a formar un conjunto tropical denominado, Conjunto Costa Azul, nombre creado por el mismo Rigo haciendo referencia a su primer amor en la adolescencia. Suleyma Sotelo Llamas quien moriría trágicamente siendo novia de este en un accidente automovilístico en Tampico, Tamaulipas y del cual Rigo tomaría compuesto el nombre, Sus Paseos por la Costa con Azul. Entonces la verdad me siento muy orgulloso y presumo de ser el iniciador de este movimiento musical que hay hoy por hoy en México y aparte de eso tengo un gran privilegio, la gente aparte de que le gusta mi música y le ha gustado mis canciones y todo esto, me quiere mucho. Este grupo empieza a ensayar y ofrece su primera presentación en el bautizo del hijo de su hermana Edelia. El primer concierto público fue en 1971, durante un evento de una empresa en el Salón Arturos en Houston. El conjunto Costa Azul ofrece algunas presentaciones en el bar, Selva, de Houston, donde los jueves se organizaban audiciones de diferentes grupos para atraer clientela, aquí empiezan a gozar de la popularidad de la gente por el tipo de música presentada. Hace tiempo que me agobia la tristeza En Houston Rigo conoce a una joven regiomontana llamada Juana Torres, con quien decide unir su vida y concebir sus primeros tres hijos, Sarita, Verónica y Rigoberto. Es a Juana a quien Rigo le dedicaría canciones como, Recordando Monterrey, Porque te has ido, Mujer. La canción, No te olvidaré, te recordaré, la dedica a los hijos producto de esta relación. Con el conjunto Costa Azul recién formado empiezan a amenizar pequeñas reuniones y fiestas, la popularidad y la fama crecen y les son ofrecidos contratos para eventos con mayor número de personas. Con los ahorros que había reunido y con la venta de K.Y. Gaeli y de unos anillos que su hermano Silvano le había entregado, Rigo renta un estudio de grabación y graba sus primeras interpretaciones con el conjunto Costa Azul, Rosa Valencia y Río Rebelde. Rigo manda elaborar la mayor cantidad de discos que pudo, para promoverse en estaciones de radio. La lucha para abrir puertas no fue fácil ya que nadie se arriesgaba a difundir la música de un desconocido. Fue entonces que un ejecutivo de la disquera Novavox, Gastón Ponce Castellanos, visionario, lo contrata para grabar su primer disco en 1971 y lo edita en 1972. Ya para ese entonces Rigo dominaba las interpretaciones en piano, requinto, bajo, acordeón, saxofón, guitarra, timbales, batería, timbal y guiro, entre otros instrumentos musicales. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, por tus ojos, por tus manos, por tus manos, por tus manos. Su grandeza Rigo era un cantante de cumbia que se subía a los aviones como si fueran taxis. En 1992 ya viajaba de Chicago a Las Vegas, de Hollywood a Nueva York y de San Francisco a Londres. Terrenos baldíos, ferias de pueblo, palenques, salones de baile, teatros, arenas de box, estadios, puentes, callejuelas. No cabía ni una tuerca. Rigo Tobar llenó más que el Papa. En 1979, Rigo rompió un récord de asistencia para un solo artista en Monterrey, Nuevo León. Cuando estaba en la Barra Marina en las márgenes del río Santa Catarina reunió a más de 350 mil personas. Algunos sitúan la cantidad en 400 mil. Los periódicos El Norte y El Sol de Monterrey declararon que Rigo Tobar llenó más público que el Papa. El Papa Juan Pablo II reunió a 300 mil personas cuando visitó el mismo sitio. El Ocaso de una Estrella Yo creo que si la gente alguna ocasión supiera o llegara a saber de todo lo que está en contra de Rigo y así llegara a una superación, no me lo podía creer, sí. La carrera de Rigo Tobar vino a menos cuando sufrió la pérdida de su madre en 1974 y de su representante y hermano, Everardo Tobar, durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo que causó el estar sumido en problemas de adicción a las drogas. Además de que sufría de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa, un defecto genético para el cual no existe cura y que le hizo perder la vista paulatinamente. Por este defecto usaba casi siempre lentes oscuros. A principios de los 90 se realizó una operación en Cuba a cargo de un avanzado equipo de médicos checoslovacos, pero la costosa operación, más de 6 millones de pesos, resultó en un rotundo fracaso, lo que sumió a Rigo Tobar en una depresión de la cual nunca se repondría. También empezó a sufrir de vitíligo, una enfermedad que afecta el pigmento de la piel. Rigo también sufría de diabetes. Con todos estos problemas de salud, Rigo se retiró del ambiente musical en 1995. Rigo Tobar, el cantante mexicano más popular y barrio de los años 80, tuvo una existencia digna de estrella de rock. Su inesperado éxito lo llevó a subirse al carrito del roller coaster del exceso y este a su vez lo transportó a un final de cliché. Después de haber amasado fama y fortuna, Rigo terminó sus días ciego, viviendo dentro de un cuchitril en el DF y en pleno olvido. ¿De quién fue la culpa? Pero esto no fue porque el showbiz se olvidara de él, sino que la mente de Rigo hace rato que no aterrizaba por estos lares. Rigo daba más que hablar por las intrigas y forcejeos familiares entre sus mujeres, que por sus canciones, esas que lo hicieron el ídolo de las multitudes, atestiguando que efectivamente, Rigo era amor, demasiado amor repartido. En una de sus últimas entrevistas se le vio bastante desubicado y con la mente en otro lado. El entrevistador pasó momentos difíciles al tratar de sacar la entrevista a flote, pues Rigo Tobar no estaba allí, quizás si físicamente pero mentalmente ya había iniciado el viaje. Habló de su papá Butch, de su papá Bill Clinton, de la NASA, de extraterrestres y que él estaba trabajando en el Tratado de Paz de Oriente Medio. Esto fue producto de los excesos y la indisciplina que el sirenito llevó durante su carrera. Al final se dedicó a beber y derrochar su fortuna, el hijo pródigo de Matamoros no volvió por aquellos rumbos. Sus últimos minutos. Murió el 27 de marzo de 2005 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su cuerpo fue incinerado y pidió que sus cenizas recorrieran todo el país, México, y que después fueran esparcidas en la playa de Matamoros. Tuvo más de 10 hijos, regados por todos lados. Algunas fuentes dicen que exactamente son 16 y el día de su velorio distintas mujeres se presentaron a reclamar su parte de los bienes del cantante pues mantuvieron relaciones sentimentales con él. Entre ellas figuraba la esposa oficial Isabel Martínez, la empleada doméstica María Magdalena Ángeles Palacios conocida como Leonor y su ex secretaria Elizabeth Ornelas, quienes junto con los fanáticos que querían ver al astro hicieron un zafarrancho que quedará grabado en la memoria para siempre. Y es mi testamento que ahora formule. Así fue la historia del Jim Morrison mexicano, aquel músico que salió de la pobreza y se convirtió en ídolo de las multitudes. Cuanto más se acerca uno a los grandes hombres, más cuenta se da de que son hombres. Pues bien amigos hasta aquí llega este video de tutoriales Gerberín, esperamos que el video haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos un like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.